¡Buenos días por la mañana desde Bakersfield! Hoy el plan es coger una bici de Bakersbikes, a ver si somos capaces, porque por lo visto solo hay que pagar... ¿Llevas la tarjeta de crédito? Sí. Pues yo no lo sé. Pero esto sigue contando. Por dos pounds se puede coger una bici durante veinticuatro horas. ¡Veinticuatro horas! Vamos a llegar allí y si podemos sacarla pues estaremos dando vueltas por Londres. Porque creemos que es la manera más cómoda. Hacemos ejercicio y será increíble. Pero para ello tenemos que coger un bus, un metro, que es lo que se basa en mi vida aquí. Así que, ¡una motilla! ¡El increíble mundo de los colores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a entrar al Tate Modern, un sitio donde siempre he querido entrar, pero por poco, por poco no, porque como nunca he tenido tiempo pues nunca he podido venir y ahora que vengamos más días que nunca, vamos a entrar y luego a bici otra vez. ¡Suscríbete al canal! Son las seis de la tarde y hemos decidido que vamos a cenar McDonald's como el resto de los guiris. Tenía buena promoción de dos pan por patatas y más chiques o algo de pescado y cosas de esas y hemos preferido pues... Usarlo. Usarlo. Ahora hemos llegado a nuestro rincón secreto que es donde vamos a comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ha explicado ella. ¡No! ¡Mentira! ¡Verdad! Y así en resumidas cuentas, la bici es un gran medio de transporte. Al principio pues Da miedo Es muy peligroso, sinceramente Si se te meten en todos los autobuses No pasa nada Pero hay mucho respeto por las bicis El sistema es Super sencillo, se paga solo con Tarjeta, porque son muy listos ellos Y como no quieren ir a recoger Dinero, pues dicen Solo con visa Te metes tu visa, paga Dos euros, dos pounds, ¿no? Más comisiones, porque somos españoles Ah, claro, y luego pues Elige entre sacar una, dos, tres o cuatro Bicis, y por cada bici que saque Pues son dos, ¡pum! ¿Y te dan código? Un código, es super gracioso, te dan un código Lo metes en la bici El puesto de bici que va a coger y sueltas la bici Y luego detienes 30 minutos gratis Y buscas una estación Y dejas Y dejas la bici, y luego Tienes que esperar 5 minutos O si no te sale un mensaje con un Vocabulario español muy raro Que ahora no caigo, ¿qué era? No Una palabra rara Super rara O sea, el típico traductor de Google Y... ¿qué era? Ah, esperante Que tiene algo super raro Y tienes que esperar como 5 minutos Y después de esos 5 minutos Mete otra vez tu visa Te reconoce que ya has pagado antes Y eso, 30 minutos gratis Hay como 300.000 puestos Así que no hace falta ir con un mapita Como hemos usado nosotros No lo hemos usado tampoco Cada 2 minutos más o menos Un puesto 2 minutos Depende de la zona Y nada, muy bien Y ahora nos toca volver a casa Y... Y a dormir Y a dormir Buenas noches Buenas noches Sed felices Vivir positivamente Y a vivir la vida ¡Suscríbete al canal!